Y en Maracaibo, la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales se exhortó a la juventud venezolana a no abandonar el país porque ahora es cuando más se necesita de cada uno de los venezolanos. José Leonardo Nava nos dice que la Burgomaestre apuesta por un mejor futuro. La autoridad municipal lamenta que en medio de las dificultades económicas y sociales que atraviesa la nación, muchos jóvenes en los últimos años hayan optado por emigrar y hacer vida profesional en otras tierras. Sin embargo, asegura que es tiempo de levantarse. Es una alianza que servirá de plataforma o de instrumento para que estos jóvenes que sienten que hay un nubarrón en sus cabezas, que realmente en una agonía del pensamiento de no saber qué hacer con su futuro, se van del país. Con una inversión de más de 30 millones de bolívares, la alcaldía del municipio de Maracaibo firmó un convenio interinstitucional con cuatro universidades de la entidad, esto para extender a 1.500 las becas del programa educativo universitario Jesús Enrique Lozada. Son 1.500 becas profesionales de todas las carreras, más de 40 carreras. Tantas oportunidades que tiene nuestra juventud. Y que yo les vuelvo a decir, ustedes son la levadura moral de este pueblo. No abandonen lo que es de ustedes. En ustedes están puestas nuestras esperanzas. La alcaldesa Belín Trejo de Rosales destacó que con el propósito de dar continuidad al proceso de formación de jóvenes en la región, afianzarán las estrategias no solo con el sector educativo, sino también con el empresariado privado. Desde el Estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Benevisión.